Antenas, láser, cámaras, computadoras industriales y luces estroboscópicas. No se trata de ningún proyecto de la NASA, sino del nuevo peaje sin barreras. Sacamos cinco fotografías por cada vez que pasa un vehículo. Todo esto va a un sistema que tenemos de validación y con esto podemos nominar cada uno de estos tránsitos de aquellos clientes que no tienen telepase. La experiencia comenzó a funcionar en las subidas de la autopista Ilia en Salguero y Avenida Sarmiento. Y a partir de mayo estará en toda la traza del Paseo del Bajo, cuya tarifa será de 70 pesos. Implica mejor servicio, implica menos accidentes. Todos los usuarios de las autopistas sabemos que cerca de los peajes se generan frenadas, se generan cruces, se generan posibilidades de inseguridad. Por eso estamos eliminando las barreras. Pero cuidado, porque para impulsar la instalación del telepase se ejecutarán sanciones económicas. Eso depende del tiempo de demora en el pago del peaje. Si se demora hasta 10 días tiene un incremento, si se demora más de eso tiene otro, a partir de los 60 días tiene otro incremento. Quienes crucen el peaje y no tengan el pase, deberán acceder a ausa.com.ar para verificar su deuda y pagarla, ya sea a través de la tarjeta de crédito o con los servicios de pago rápido. Y atención, porque tras los 90 días de demora tendrán multas.